Ya, pero hagamos un juego, hagamos los lúdicos. Yo te voy a ir diciendo que puede ser, y si le es chunto tú no vas a decir nada. ¿Ya? ¿Es un musical? No. Cine independiente chileno. Tipo caminando por las calles. Conflicto personal. No se entiende nada. No pasa ni una hueá. Sí, no se entiende mucho. Pero igual pasan cosas. ¿Es en Santiago? Sí. Más o menos en Santiago. ¿Cómo más o menos? ¿Es uno en Santiago? ¿A menos que exista un Santiago aquí rarito en tu cabeza? No, no, no. Es otro Santiago. ¿Otro Santiago? ¿Es de época? ¿No? No. 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 Gracias por ver el video.